Bueno, pues con los naipes creo que vamos a hacer algo muy especial y es que precisamente nuestra compañera Naomi está con un mago muy conocido de aquí de Gasteiz como es el mago David Blanco y es que tienen una iniciativa pues muy muy interesante y sobre todo llena de magia para mañana viernes en La Guardia. Pero mejor que nos den ellos todos los detalles, Naomi. Egunon, buenos días. Egunon y Zaskun. Mañanas llenas de magia es lo que necesitamos y por eso aquí estoy con el mago David Blanco que hoy, bueno, pues nos hemos acercado al Museo de Naipes a que nos cuente un poco la siguiente actividad que va a hacer. Egunon, David, cuéntanos, ¿de qué trata la actividad que vas a realizar mañana viernes en La Guardia? Egunon, Naomi, estamos aquí en el Museo de Naipes porque mañana vamos a hacer una actividad en La Guardia, se llama La Guardia Mágico, a la que es un verdadero póker, póker de artistas de la magia, cuatro magos muy punteros y recientes, vamos a estar haciendo una dinamización en La Guardia. ¿Por qué estamos aquí en el Museo de Naipes? Porque está lleno de cartas, como ves, y he estado haciendo un poquito homenaje a un mago que hemos fallecido hace unos días y era un auténtico artista de las cartas. Y claro, una ciudad tan medieval como es Victoria Gasteiz nos lleva a otra ciudad tan medieval como es La Guardia, una villa llena de historia, llena de magia, y mañana una actividad organizada por la Asociación para la Dinamización de Empresas de La Guardia, Dela, ha organizado la iniciativa La Guardia Mágico A. ¿Qué va a ser esto? Pues cuatro magos de distintas especialidades, pero muy concentrados en la magia de proximidad, los cuatro somos bastante expertos, vamos a estar recorriendo las calles, lugares y comercios que están asociados a esta villa. Los voy a enumerar. Mira, vamos a estar en el restaurante La Muralla, en la Anzán Iris Taberna, en la Hostedía Los Parajes, M35 Shop, Pepita Uva, Restaurante El Bodegón, Posada Mayor Miguel Oa, espera que hay más, hay más, Bar Tinín, Bar Iruco, Bachoque de Rejo a la Besa, Degustación Arcoiris, El Jubilado, Doña Blanca y la Villa Lucía Espacio Gastronómico. Un total de 15 lugares, en el que cuatro magos vamos a estar haciendo magia desde las 7 y media hasta las 9 y media. Algo que no se tiene que perder la gente de la ciudad, tanto les guste la magia, como se están paseando y se encuentran de repente, como esto es una actividad, digamos, de arte de calle, porque la gente no acude a un lugar como un teatro a ver un acto en especial, sino que está por las calles y se lo encuentra para ser un lugar de pasabilidad, como pueden ser estos restaurantes y comercios. ¿Qué tipo de trucos vamos a ver? ¿Habrá participación también un poco con el público? Por supuesto, por supuesto. De los cuatro magos que vamos a estar allí, estamos especializados en eso, una magia, digamos, de proximidad, una magia de cerca, que se llama algunas veces, en la que nosotros nos aproximamos a la gente y lo ven a escasos centímetros en grupos de 3, 4, 5 o 10 personas para poder ver juegos de magia tan espectaculares como los que pueden ver en televisión, pero ahí de cerca, viviéndolo en sus propias manos y participando directamente. David, ¿generalmente a qué público está dirigida esta actividad? La magia es para todos los públicos, pero sí es cierto que es para un público que tenga por su cerebro para allá bastante formado y pueda distinguir muy fácilmente lo que son las leyes de la naturaleza de las cosas que no lo son. Entonces, claro, a partir de 6 o 8 años yo creo que es una edad adecuada para empezar a ver y disfrutar la magia porque ves realmente que lo que estás viendo se sale de lo normal. David, si te parece, desde aquí también podemos animar a la gente a que se acerque mañana viernes a La Guardia y ¿qué dirías que destacaría sobre todo, ante todo, sobre esta actividad? Bueno, sobre la actividad y sobre la propia Sevilla, La Guardia es una de las ciudades más mágicas que tenemos aquí alrededor. La verdad es que esa muralla que tienes es sobrecogedora, todas las calles por las que paseas, el trato de la gente, los comercios y los restaurantes, a mí siempre me ha gustado mucho la vida de La Guardia y me gusta mucho frecuentarla. Yo aconsejaría a la gente que la visite, siempre por visitarla y que aproveche mañana que de 9 y media, de 7 y media a 9 y media, perdón, estaremos los cuatro magos más punteros en la magia de cerca que estamos ahora mismo, que son Yorander, Ivo Magoa, Talbeniz, que tiene muchos premios y yo mismo que soy David Blanco. Y Tascun, no sabes qué suerte tengo, que ahora me ha dicho David que me va a hacer un truco de magia, así que si te parece lo puedo grabar en vídeo y luego te lo enseño. Claro, claro, estupendo, estupendo, tú grábalo y luego me cuentas porque a mí cada vez que me hace un truco de magia, David, me quedo con cara de tonta por lo menos un mes o dos meses, o sea que ya me contarás, disfruta mucho con él y con la gran magia de David. Muchas gracias, Tascun. Gracias. 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 Gracias.